Saludos compañeros, colegas, amigos. Mi nombre es Richard Ordoñez Uribe, soy el director de la revista Somos CR y me complace mucho poder dirigirme a ustedes para saludarles, para felicitarles también por el Día del Periodista. Ojalá podamos utilizar o aprovechar esta fecha como un impulso para reconfirmar nuestra noble e importante labor en esta sociedad. Informemos, eduquemos, tratemos de aportar por medio de nuestro propio esfuerzo a una sociedad cada vez mejor. Creo que tenemos esa gran oportunidad y esa gran misión y estoy seguro que lo vamos a seguir haciendo si nos esforzamos como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años. Un sincero saludo y una gran felicitación. Que estén muy bien y cuídense mucho.